20 largos años he sido vuestro regidor y mis cansados huesos ya están listos para su última tarea. Hemos trabajado juntos, desbrozando campos, fermentando cerveza, celebrando nacimientos y muertes, creciendo y aprendiendo. El hombre de mimbre está listo, mi rey. El altar aguarda. Es un honor ser vuestro rey de la cosecha. Que las llamas traigan cosechas abundantes e inviernos cortos. Al final, ha tenido el final que tanto deseaba. Directo a las fauces de dioses hambrientos. Eivor, te concedo el honor. ¡Viva el rey de la cosecha! ¡Malditos paganos! ¡Vamos! ¿Por qué tiene que irse Kinnon? Nos está salvando. ¡Viva el rey de la cosecha! ¡Viva el rey de la cosecha! Madre nuestro, que estás en el cielo. Madre nuestra, que estás en la tierra. Aceptad. Aceptad esta ofrenda. Tomad mi, mi carne y mis huesos y bendecid. Bendecid.